Locatarios y habitantes de las calles Baja California de la Colonia Progreso en Acapulco denunciaron que esa zona ha sido olvidada por el gobierno municipal en el tema de servicios públicos. El señor José Calleja Mendoza, trabajador en un taller de mofles, manifestó que las coladeras que se encuentran a lo largo de la calle Oaxaca en la Colonia Progreso se encuentran totalmente asolvadas y ante la proximidad de las lluvias ocasionará inundaciones. Además de que toda esa basura será arrastrada al mar. De las coladeras que se encuentran, muy sucias, como las calles, hay muchos vehículos estacionados como chatarras, acumulando bajo de ellos mucha basura, ya que viene la temporada de lluvia y por favor le hago llamado que por favor sea a la brevedad posible. Otro de los problemas que enfrenta esa zona es la falta de alumbrado público, puntos negros de basura en las esquinas y los vehículos chatarra que fueron abandonados y que están ocasionando acumulación de basura, además de que representan un peligro para las personas que caminan por el lugar, por el riesgo de ser víctimas de asaltos ante la falta de visibilidad. De todos los carros que se encuentran estacionados aquí como chatarras, hay un poco de espacio para que la gente pueda pasar por ahí, ya que le hago un llamado al secretario de seguridad pública que meta sus grúas para llevarse esos vehículos de chatarra que destruyen la vía interna de donde pasan los ciudadanos. Jesús Tirado, Ledesma, RTG Noticias.